Logramos demostrar que un reclamo político, que se ha convertido también en un reclamo judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia, se correspondía con la realidad social, económica y política de esa zona, que fue el reclamo sobre el respeto de la elección del alcalde en el municipio libertador del estado de Monaga, cuya capital es tembladora, donde el partido logró elegir como alcalde al amigo Régulo Reina, que no fue proclamado en su oportunidad por el Consejo Nacional Electoral. Ese hecho, el partido ha procedido a demandar su nulidad ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ese proceso está avanzando, en el mes de noviembre se hizo la audiencia donde cada parte presentó sus alegatos, esperamos que pronto la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia emita su decisión, que desde nuestra opinión debe estar dirigida a que se respeten los derechos de los electores y las electoras. Pero además, cuando decimos que se ratificó nuestra acción y nuestro reclamo político y judicial, es porque las elecciones municipales del 9 de diciembre arrojaron una victoria contundente del Partido Comunista y de los sectores populares, comuneros, obreros, campesinos e indígenas, que se hicieron parte de la propuesta del Partido Comunista en el estado de Monaga y particularmente en el municipio de Libertadores. Obtuvimos de siete concejales en disputa, cinco concejales. Y podríamos decir que de seis, cinco, porque uno de ellos era de los pueblos indígenas. De los siete, uno era de los pueblos indígenas. De los otros seis, que no eran de los pueblos indígenas, obtuvimos cinco. Ahora bien, el Partido Comunista de Venezuela ha orientado a nuestra dirección regional, a nuestra dirección local en el municipio y a nuestros concejales y concejadas a proceder a instalar el Consejo Municipal, lo cual hicieron designar el respectivo presidente, lo cual también cumplieron en la persona del concejal, Alexander Reina, y en consecuencia proceder a declarar la ausencia absoluta del alcalde en virtud de que el alcalde que estaba ejerciendo dicha responsabilidad es quien ejercía antes la presidencia del Consejo Municipal por mandato de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y ya ese ciudadano no era ni concejal porque no salió electo concejal y mucho menos presidente del Consejo Municipal. Por tanto, debía ser sustituido de una responsabilidad que ejercía como consecuencia de tener la cualidad de concejal y presidente del Consejo Municipal. Nos encontramos que eso no está siendo aceptado por las autoridades del PSU a nivel regional e incluso por la autoridad principal ejecutiva del Estado, la ciudadana gobernadora Yelixia Santaella. Llamamos a la Dirección Nacional del PSU, llamamos a la Dirección Regional del PSU, llamamos a la Dirección de las instituciones correspondientes del Estado a que se adopten las medidas para hacer respetar la voluntad del pueblo del municipio libertador. Elegió una mayoría de concejales postulados por el Partido Comunista que toma una decisión con base a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que no está siendo acatada por las autoridades del Estado. El Partido procederá por las vías legales, realizando las acciones políticas y también las acciones de masa que correspondan para hacer respetar la voluntad, el derecho de la población del municipio libertador y también al derecho del Partido Comunista de Venezuela. Y el Partido Comunista está dispuesto a desarrollar la acción jurídica, la acción administrativa, la acción de masa y también la acción política, de discusión con los aliados. Porque se supone que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela tenemos una alianza en algunos aspectos electorales, en algunos aspectos políticos. Incluso firmamos un acuerdo, que fue un tema que también tuvo en consideración el 12 Pleno del Comité Central, el acuerdo unitario marco, que no ha sido cumplido ciertamente, que no ha podido desarrollarlo, porque no se ha dado el espacio entre el gobierno, entre el PSU y el Partido Comunista para avanzar en esta dirección. Pero ahí hay un acuerdo unitario marco, que entre otras cosas establece que este tipo de situaciones, de manera genérica lo señala, no habla de temblador, lógicamente, pero que las divergencias, las opiniones deben ser abordadas en espacios que permitan la solución.